Bueno, Daniel Lizarraga, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Bueno, obviamente que ya es de público conocimiento por lo que hemos convocado a ustedes esta tarde, así que le vamos a leer el párrafo que escribimos a la Jefatura. El sentimiento general es el de una gran decepción y un no poder entender la situación que hoy nos toca atravesar. Nos cuesta entender por qué y con qué criterios se decide mantenernos al margen del problema sin informarnos lo que estaba pasando. Si lo hubieran hecho, tal vez podríamos haber colaborado para encontrar la explicación de esta falla que argumenta el ex presidente. Si después de más de un año nadie se preocupó por investigar dónde estaba la falla, consideramos que ya no debían permanecer en sus cargos. Ya que cada integrante del cuerpo activo deja de lado las responsabilidades personales, familiares y laborales cada vez que suena la sirena. ¿Cómo puede ser que un miembro del consejo directivo no consiga hacerse del tiempo necesario para ocuparse de este problema? Evidentemente, estas personas no comprendieron nunca lo que implica formar parte de una institución tan importante como bomberos y estar a la altura de las circunstancias. Todos los bomberos debemos observar un reglamento, cumplir con la asistencia a las capacitaciones, reunir un determinado puntaje anual, entre otras tantas obligaciones reglamentarias. Nosotros como jefatura somos los responsables de hacerlo cumplir y aplicar las sanciones correspondientes. Pero también el consejo directivo tiene sus responsabilidades contempladas en un estatuto. Por eso es que consideramos que las explicaciones debían ser dadas no sólo ante los miembros del cuerpo activo, cuyo único nexo con el consejo directivo somos el jefe y el segundo jefe, sino también a toda la comunidad. La misma que cada vez que se solicita una colaboración no duda en acercar su ayuda. La mayoría de las personas hacen un gran sacrificio económico para llegar a fin de mes. Sin embargo, a cada pedido de colaboración de bomberos la respuesta es inmediata y sincera. En este sentido, queremos destacar la actitud de Carlos Carrano y todos coincidimos en que fue el único de los responsables que se puso al frente de esta situación. El resto de los que consideramos responsables no se hicieron cargo y lo dejaron solo. Él no dudó en dar las explicaciones y responder todas y cada una de las preguntas del cuerpo activo. También debemos reconocer todo el esfuerzo y el tiempo brindado a esta institución que permitieron que hoy podamos contar con importantes materiales, unidades e indumentarias. Es por esto que lamentamos mucho de los comentarios y expresiones que surgieron en alguna de las reuniones que mantuvimos con el consejo y por momentos se intentó minimizar la situación, comparándola con hechos sucedidos en otras instituciones de nuestra ciudad o incluso ocultar este grave hecho. Es una pena que se haya indicado también que al cuerpo activo no le falta nada, siendo que este faltante podría utilizarse para sumar recursos o capacitar al personal. Y más lamentable aún fue tener que escuchar acusaciones sobre mi persona como jefe y responsable de todo el cuerpo activo, de parte del propio ex tesorero, tildándome de patotero sindicalista por mi enérgica demanda de explicaciones. Tales acusaciones resultan contradictorias, viniendo de quienes tenían a su cargo la documentación y registro de la rifa, y hoy están argumentando la ausencia de tales pruebas. Una evidencia de la ineficiencia de la gestión fue el hallazgo de registros que daban cuenta de las rendiciones de las rifas en inmediaciones de la terminal. Fueron hallados por la Guardia Urbana y remitidos al cuartel por el personal de la misma. A esto se suma el doble pago de comisiones a algunos vendedores reconocidos por los miembros del Consejo Involucrados. Por otro lado, queremos preservar al resto de los miembros del Consejo Directivo que nada tuvo que ver con esta situación para que no sea en vano su incondicional acompañamiento y apoyo en cada tarea que realizamos juntos. Confiamos en que todo pueda ser aclarado a la mayor brevedad posible, aún sabiendo que gran parte de la información que podría echar luz sobre el asunto, no se ha podido localizar. Sin embargo, queda firme el compromiso para realizar la auditoría correspondiente en mano de los miembros actuales y de los que conformen el nuevo Consejo Directivo. El segundo jefe y yo queremos destacar y agradecer el apoyo incondicional de todos los miembros del Cuerpo Activo y decirles que sabemos de la confianza de cada uno de ustedes depositada en nosotros como sus representantes en las cuestiones administrativas del cuartel, que saben perfectamente que siempre vamos a cuidar de los intereses de la institución y de la comunidad. Al periodismo, en general queremos dar las gracias por respetar los tiempos y los silencios que fueron necesarios para cuidar a nuestro cuartel e intentar brindar información lo más completa posible a todos los bragadenses. A nuestra comunidad nos resta decirles que vamos a seguir siendo tan bomberos como siempre, que nuestra vocación sigue intacta, que damos por hecho que vamos a seguir contando con el apoyo de todos y que este mal momento, como siempre lo hemos hecho, lo vamos a superar juntos. Bueno, algunas preguntitas. ¿Se esperan más renuncias y con esto se da por finalizado? Porque nunca quedó claro quiénes eran todos los que pedían el Cuerpo Activo de quiénes debían renunciar o no. Bueno, nosotros le pasamos... En realidad la inquietud nuestra quedó clara que nosotros queríamos que dieran un paso al costado la gente que estaba involucrada o la que estaba más cercana afectada a esta rifa. O sea que ahora se espera la normalización, ¿cómo sigue? Bueno, ese detalle yo quiero que te lo dé el consejo que nos está acompañando, el resto del consejo que quedó, que seguro que con el tema estatutario ellos te lo van a saber explicar mejor que nosotros. Con respecto al posible dinero que puede faltar, Carrano ayer decía que la rifa no habían dado ganancia, pero tampoco sabía si habían dado pérdida. ¿Ustedes creen que falta dinero? No, nosotros no queremos hablar ni de faltante, ni de ningún tipo de cifra, ni de nada. Nosotros lo que esperamos es que esto se esclarezca como corresponde por medio de una auditoría que se comprometió el nuevo consejo. Bueno, así que la normalización, seguiremos con la parte de la comisión. Está aquí Ángel de Pablo. ¿Cómo sigue la normalización de la comisión? Bueno, la normalización de antes que nada, buenas tardes, y agradecido por la presencia de todos ustedes. Estuve muy atento a la nota del jefe de bomberos, que es la realidad de lo que ha sucedido. Y bueno, la comisión directiva tiene que asumir la responsabilidad de que hubo un error de control en la rifa, por eso sucedieron estas cosas. Y nos comprometimos, sí, a hacer una auditoría y a tratar de buscar las diferencias que consideramos que existen. No podemos hablar de cifras porque es algo muy delicado hablar de que falta plata. Nunca jamás lo vamos a decir. Hasta que no tengamos las cosas realmente en la vista. Que falta a lo mejor decir esto, tenía que ser de esta forma y no se hizo, sí lo vamos a decir. Pero que falta plata no podemos decir porque no se han hecho las cosas. Así que no me gusta prejuzgar, porque yo ya tuve un mal momento una vez y me juzgaron de gusto. Pero bueno, son cosas que pasan. En cuanto a cómo consigue esto, de acuerdo al reglamento. Tenemos un estatuto, tenemos que cumplirlo y nosotros vamos, los que estamos, que quedamos y algunos que vamos a tratar de que sigan, porque son gente nueva que entró en bomberos y que realmente no tienen nada que ver cuando ellos se hizo esa rifa. Entonces a esa gente la queremos que siga también, porque ellos no tienen por qué pagar lo que nosotros los que tuvimos desde hace mucho, no hayamos hecho las cosas como correspondía o no haber controlado quienes tenían que controlarlo y nosotros a ellos que eran los que tenían que controlar. Después la continuidad, bueno, se va a hacer una reunión el próximo martes, el estatuto es bien clarito, las personas que renuncian se reemplazan con los que son suplentes y considero de que nuestro vicepresidente, que hoy ustedes tuvieron la suerte y nosotros también de verlos de nuevo acá, continúa como todos los que estamos y de acuerdo a esto, teatralmente correspondería a la presidencia al primer vocal. Y que para nosotros va a ser un gran honor, porque es una persona que tiene 50 años en bomberos, y es Raúl López. La presidencia no es la mejor, pero ha sido, es el presidente. Todavía no soy presidente de la institución, recién el martes cuando se reúna la comisión se va a designar presidente y ahí puedo llegar a ser yo. Pero es obvio que por el estatuto le corresponde a usted y usted estaría dispuesto a seguir. Sí, sí, yo estoy dispuesto a seguir, siempre, tanto está en las condiciones, porque si no, no están las condiciones, uno no puede seguir. Yo tengo todo el apoyo de los miembros de comisión directiva y el apoyo del cuerpo activo. ¿Cómo cree usted que quedó la imagen de la entidad después de este tema? ¿Qué le diría usted al pueblo? Bueno, yo al pueblo le diría que se quede tranquilo, que bombero va a ser siempre bombero, como fue toda la vida, y va a seguir diciendo, los muchachos son leones, siempre han trabajado y van a seguir trabajando igual. Y una imagen que ha quedado, una mala imagen, eso con el tiempo vamos a ir superándola y tenemos que superarla y seguir hacia adelante. Quería agregar justamente lo que en alguna manera dijo Raúl López. Creo que tenemos que separar las cosas. La comisión directiva se tiene que hacer cargo de este problema que tuvo. No tiene nada que ver en esto el cuartel de bomberos, porque siempre lo hemos destacado. El nombre de bomberos voluntarios son los bomberos voluntarios. Nosotros simplemente somos una comisión directiva que debemos tratar de administrar lo mejor posible para que a ellos nunca les falte nada. Así que a la comunidad de Bragado le tenemos que decir que bomberos voluntarios de Bragado siguen siendo para nosotros un gran honor estar junto a ellos, porque nosotros somos mesa directiva y tenemos que brindarnos todo lo que sea necesario y lo vamos a tratar de seguir haciendo, porque son los que realmente el nombre de bomberos voluntarios está al frente de todo y son ellos los que trabajan. Puede existir en el caso de una comisión como la de bomberos voluntarios u otras comisiones que funcionan en la ciudad, un mea culpa respecto de la debida participación de todos los que son miembros, porque muchas veces las comisiones, y esto es una realidad, terminan actuando en las comisiones 3 o 4 personas y el resto a veces ni siquiera asiste a las reuniones. Digo, ¿esto puede ser un llamado de alerta para las instituciones de la comunidad acerca de la participación y el compromiso que se toma? Es muy buena la pregunta y tenés mucha razón. En muchísimas comisiones sucede eso, no acá, porque generalmente en los últimos tiempos veníamos todos, ¿no es cierto? Que había gente que manejaba una cosa y otra otra. Yo manejo mi parte como Secretario General, bueno, pero tampoco me tengo que despreocupar de las demás cosas, así que si yo tengo que hacerme mea culpa en parte, le asumo la responsabilidad. Pero quedate tranquilo de que, vuelvo a repetir, no me gustaría que se nombre como se dice, cuánta plata falta. No podemos hablar de cosas que después sale a la calle y todo el mundo, es muy lindo opinar sin saber, porque todo el mundo acá sin saber dice, se robaron, no es así. No es así, la palabra es muy delicada. Se hicieron unas cosas mal y vamos a tratar de encontrarla ahí, por qué se hicieron mal. Y vamos a tratar de ver también si ha sido perjudicado o no bomberos con el tema de la venta de la rifa. Nosotros tenemos plena confianza en todos nuestros vendedores también. ¿Hay un compromiso de que esto se va a explicar a la comunidad una vez que se resuelva? Por supuesto, vamos a trabajar, esto no se hace en un día, ni en dos, ni en tres, ni en cinco. Si de esto viene hace un año, pero nosotros sí, la comisión que va a seguir hasta terminar este mandato, se comprometió a que va a trabajar. Y después si encontramos la diferencia o no, bueno, el tiempo será testigo y le diremos a la gente, mire, no lo encontramos, estas son las cifras, este es el resultado de la rifa.